¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mal Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no No, ya 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 no Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembo solo Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede unar Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen With The Queen La de Wembo solo Gracias por ver el video.